El señor ministro dice que sois el nuevo cuerpo de élite, cuerpo de élite mis cojones. Hay algo que lo define muy bien que es como una comedia regional de aventuras. Lo que queríamos era hacer una peli como las que estamos acostumbrados a ver en el cine americano con misiones imposibles y agentes especiales, pero llevado a nuestro terreno con personajes muy muy nuestros. ¡Arranca coño! No sé si decir perdedores, pero sí de gente que cree que ha podido dar más en la vida y que se les presenta una oportunidad de hacer algo grande. ¿Quién? ¡Oh, nuestra bandera, la capi niña! ¡Y curriña! ¡Y curriña! ¡Y curriña, sí! Es una comedia muy ambiciosa. Todo eso requería de unos valores de producción importantes porque teníamos que acompañar a los personajes en secuencias bastante complejas, ¿no? ¡Que no tenéis huevos a lo que pasa aquí! ¡No tenéis huevos! ¿Que no hay huevos? ¡Que no hay huevos! ¡Está loco! ¡A ver si no hay huevos! ¡No los caden! Teniendo en cuenta que vamos con un rodaje bastante apretado, las claves de Joaquín han sido básicamente dos. Hacerlo bien y hacerlo rápido. Bienvenidos al país del dolor. Capital, mis huevos morenos. Tiene movimiento y tiene un ritmo bastante frenético. Hemos pateado, hemos balaseado, hemos roto cosas. ¿Pero qué hace? El público puede esperar el cuerpo de Lita en una comedia muy divertida, loca por momentos, con personajes muy entrañables. ¿Ustedes quiénes son? Está bien. Eso es serbto. No. El público puede esperar suerte en su alcance. Si no está. Cabo de Lita en una comedia. Ero probable dejar suerte en la comedia. 确osylen Ultimate Gameuke. ¡Suscríbete!